Mi nombre es Pablo Osses y les voy a presentar Health Tracker, un software de plataforma de gestión de la lista de espera. ¿Qué es lo que nosotros detectamos como necesidad? La larga lista de espera que existe hoy en día en el país. Donde los canales de comunicación con el paciente no son los más eficientes, existen datos desactualizados, lo que genera una gran ineficiencia en la gestión de los cubos de cada paciente. ¿Cuál es la solución? Nuestro software, que es de plataforma de gestión, con el cual mediante acciones de comunicación, actualización de datos, gestión de agendas y derivaciones, nosotros eficientamos esta agenda. A la fecha, nosotros ya hemos implementado un sistema, pero utilizando solamente recursos humanos, en el cual contactamos a los pacientes, actualizamos datos y gestionamos la agenda. ¿Con quién? Con hospitales, como la Florida, el Carmen, San Borja y últimamente con el Servicio Metropolitano de Salud Central. Nuestro equipo está conformado por Eduardo Montoya, que es control de gestión, Javier de Cabeza en vinculación e innovación, Ignacio Roja en informática y yo, Pablo X, en gestión comercial. Todo esto acompañado de la Universidad de Chile, Comalianza.